Estudio Jurídico del Abogado Eduardo Álvarez Vidal ofrece asesoría integral a particulares y personas jurídicas en asuntos legales de variada naturaleza. Servicios de asesoría jurídica en áreas laboral, penal, civil, divorcios, posesión efectiva, pensión de alimentos, entre otros. Agende su hora con nuestro estudio jurídico. Estudio Jurídico del Abogado Eduardo Álvarez Vidal, Aníbal Pinto 382, Fono 652-62-2849.